esto es kernel tecnología dinámica hola gente como están sean bienvenidos a este canal nokia g10 y nokia g20 primero que nada pasen a comentar compartir suscribirse y dejen su like nokia g10 y nokia g20 nos ponemos en contexto nokia g10 y nokia g20 filtraciones las especulaciones hablaban de un dispositivo dirigido a juegos sin embargo el game bench muestra unas especificaciones totalmente opuestas ya que se lo ha identificado con un procesador de entrada con una potencia muy baja a la misma vez tenemos información sobre el nokia g20 el nokia g10 estaría equipado con el procesador helio p22 con el modelo mt 67 62 compatible con 4 gb de ram y ejecutaría android 11 se especula que tendría pantalla hd plus de 6.4 pulgadas y un sistema de cuatro cámaras con la principal de 48 megapíxeles y una cámara selfie de 16 megapíxeles se presentaría en configuraciones de 3 gb de ram y 32 de almacenamiento o 4 gb de ram y 64 de almacenamiento con una batería de 4000 miliamperios y con carga rápida rápida de 10 watts seguimos con el nokia g20 según npu la fuente afirma que llegaría con un procesador de mediatek más potente que el del nokia g10 pero no se especifica cuál sería entre sus especificaciones se espera que sea el sucesor del nokia 5.4 el nokia g20 podría llegar con 4 gb de ram y 64 de almacenamiento este modelo base costaría 201 dólares y se presentaría en colores azul y plata hasta acá la info gracias por acompañarnos recuerden comentar compartir suscríbanse nos vemos en un próximo vídeo pronto no